La cultura nos salvará del fracaso. Luchando paso por paso alcanzaremos la altura. El arte siempre figura en todas las causas plenas. Se acabarán nuestras penas con la buena educación y será nuestra nación un baúl de cosas buenas. Un baúl de cosas buenas hará vibrar nuestro suelo cuando se logre el anhelo de reiniciar las faenas. Habrá risa a manos llenas, trabajo, salud, canciones. Terminarán los pregones que la miseria ha sembrado y cruzaremos el rado con verdaderas acciones. Un baúl de cosas buenas que el ser humano creativo siempre encontrará el motivo. Justo de romper cadenas es un ser que en las serenas reflexiones que en sí impone Nadita lo descompone y gana mejor visión y hace una mejor nación con todo lo que compone. Romperemos las cadenas de la ignorancia maldita que con hambre quedó escrita provocando largas penas. Sembraremos azucenas en donde no hay ni una flor y surgirá un esplendor en los campos de maíz sin transgénicos. Feliz estará el agricultor. Con todo lo que propone un sueño que se realiza y que nos lleva sin prisa donde el destino dispone. Donde la razón pregone el derecho de existir. Donde se pueda vivir sin temor a la violencia. Que brilla cual penitencia porque duele su latir. Que no duele...